Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el primero del 2021. Este video sale a raíz de algo que me ocurrió el día de ayer, lamentablemente, volviendo a París. En este video no estoy buscando denigrar ni estigmatizar a las personas que hacen el trabajo que voy a pasar a contar en este story time, pero solamente es para decirles a ustedes que tengan esto en cuenta, porque es algo que sucede muy a menudo. A mí, yo que vivo tres años en París, ya me ha pasado una de dos veces, me ocurre algo así, pero nunca me había ocurrido con tanta violencia y con tanta agresividad como ocurrió anoche, que ahorita les paso a contar. Si son nuevos en mi canal, mi nombre es Adriana, soy una peruana viviendo en París, y los invito a suscribirse para que puedan ver más de mis videos que cuelgo contenido nuevo cada semana. Así que comenzamos. ¿Qué pasó? El día de ayer, sábado 2 de enero del 2021, estaba volviendo a París desde la Costa Azul con mi pareja. Habíamos pasado Navidad y Año Nuevo en la Costa Azul, en el sur de Francia, y estábamos volviendo en tren hacia París en el TGV, que es el TGV, estos trenes quedan rapidísimo, y estábamos llegando ya a París de noche. Llegamos alrededor de las 10 y 50 más o menos, salimos rapidísimo del tren para poder tomar un taxi. Para los que no lo saben, hay un toque de queda en Francia en este momento, y en la región de París el toque de queda es a las 8 de la noche. Es decir, nosotros llegábamos y el toque de queda ya estaba activo, instaurado en las calles, y estábamos un poquito preocupados de cómo hacer para salir de la estación, llegar a casa. Uber, que normalmente suele ser nuestra opción segura, está un poco, no lo sé, estábamos un poco inquietos con el tema y nos dijimos, hay que tomar un taxi parisino, porque son como que los legales, los oficiales en teoría, y saliendo de la estación siempre hay taxis, y que el taxi te lleve de la estación a tu casa, no hay ningún problema. La cosa es no estar por ahí, rondando, caminando, haciendo cualquier cosa, porque ahí te pueden detener, porque hay policías en las calles, pero salir de la estación a tu casa, y encima con tu billete de tren, no hay ningún problema. Salimos rápido, tomamos un taxi, había una larga cola, y cuando llegó el taxi, que bueno, nos tocaba, esto es totalmente aleatorio, el señor ya no nos dijo bonsoir, ni bonjour, ni nada, estaba como que, tenía un acento muy muy fuerte este hombre, y hablaba en francés, pero no entendía muy bien qué decía, pero al mismo tiempo, bueno, abría la puerta, abrió la maleta, hizo todo, pero era como súper huraño, se veía que llegaba de un mal humor, pero impresionante. Es frecuente que cuando yo he tomado taxis parisinos, casi siempre están de mal humor, no sé por qué exactamente, no sé cómo suceden estas cosas con el sistema de taxis parisinos, que están reglamentados, de hecho, por la mairie de París, por la alcaldía de París, y bueno, por el estado, evidentemente, pero no sé, porque siempre están de mal humor, siempre te hablan mal, o más o menos como que entre indiferentes, tampoco tú le vas a estar contando tu vida al señor del taxi, ¿no? Simplemente es un servicio el cual tú pagas. Pero bueno, nos subimos, salimos de la estación, estábamos conversando, yo y mi pareja, en el taxi el tipo hizo unas maniobras bien raras, se metió por una calle contraria, en una parte hizo una curva, que fue como que, yo me asusté un poco porque casi nos chocamos, y era como que, o sea, ya, pero dije, bueno, en fin, hay que llegar a la casa, y ya está, y era casi como las once y media de la noche, yo ya solamente quería llegar a la casa y estaba cansada. Llegamos a todo esto, una aclaración. Los taxis reciben pagos en efectivo, pero también tú puedes pagar con tu tarjeta. Ellos tienen un POS, una máquina para pasar tarjetas, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no te la quieren pasar. Dicen que no funciona, dicen que está mal lograda, dicen que no tienen. ¿Por qué? Porque me parece que ellos pagan un pequeño impuesto cada vez que hacen un recorrido, cuando cobran con la tarjeta, que es también una de las razones por las cuales los restaurantes se dicen, ah, si es mínimo 10 euros con tarjeta, que no sé qué, que eso es mentira, pero simplemente ellos no quieren pagar el impuesto, en fin. Y yo pensé, antes de subir el taxi, le dije a mi pareja, oye, de pronto deberíamos preguntarle de una antes de subir si acepta tarjeta, porque, o sea, ya esta historia ya me la conozco. Pero, bueno, entre la renegada y no sé qué, cuando subimos, yo vi que el tipo tenía justo a su lado la máquina, el POS, para pasar la tarjeta, y estaba prendido. Estaba con la lucecita. Y yo dije, ay, a ver, no lo vamos a preguntar, pero ahí estoy, yo estoy viendo la máquina, está a su costado, no sé qué, o sea, ya qué más, ¿no? Entonces, llegamos a casa, y, bueno, vemos el contador y decía 12 euros, y yo, ok, el tipo decía, ah, 12 euros, y luego le decimos, bueno, vamos a pagar con tarjeta. Y ahí comenzó todo. Que no, que yo no tengo para dar con tarjeta, que no sé qué, que está mal logrado. Y yo le dije, señor, pero ahí, ahí le estoy viendo su máquina y está prendida. No, que ya yo con la tecnología, que no sé qué, empezó a hablar cosas como que no tenían ningún sentido. Y yo le dije, pero, señor, usted nos tiene que avisar, porque si no, nosotros, ¿cómo podemos saber que no le funciona a la máquina? Y nosotros pagamos con tarjeta. Ay, y ahí comenzó la cosa realmente a degenerar. El tipo me comenzó a gritar, me comenzó a decir, ah, señorita, pero yo ya me disculpé, que además yo no puedo con la tecnología, y además yo solo soy un trabajador. Me empezó a gritar, pero feo. Y ahí sí la cosa se puso fea, porque mi pareja como que se molestó, y le dijo, usted, no le va a hablar así a ella, que usted no nos tiene por qué gritar, acá solamente estamos buscando una solución. El tipo, y mi pareja le dijo, déjenme un poco más allá para poder buscar un cajero, para poder pagarle. Y yo le dije, le dije a mi pareja en inglés a todo esto, oye, pero es que mira, ¿cómo no es posible? ¿Por qué no nos ayuda, no nos dice nada? Y encima se pone así. Sin gritar, ¿ah? Yo no estaba gritando en ningún momento. Y lo dije en inglés, no en francés, pero el tipo como que entendía. Y el tipo se puso peor, se puso peor, empezó a vociferar, no sé qué. Y nos dijo, bueno, que además que según él, que la tarjeta esta solamente pasaba con 15 euros mínimo de la nada. Y yo le dije, ay, ya, pero yo le pago 15 euros. Le dije, y otra vez, no, que no sé qué, que la tecnología, o sea, era surreal la situación. Y le pronto el tipo, ya bajen, bajen de mi taxi, que no sé qué, no sé cuántos. Nosotros, literal, nos botó el taxi. Y nosotros como que, what the fuck, ¿me entiendes? O sea, yo ya estaba como asustada y mi pareja estaba un poco alterado. Nos bajamos, sacamos todas nuestras maletas, que no eran muchas, nos íbamos a meter ya al edificio, porque yo no sabía qué sería. Me imagino que era pagarle un tipo que me estaba como gritando, agrediendo, o sea, te doy dinero para que me... O sea, literal, como que no tenía ningún sentido. Yo estaba apuntando la placa, lista para poner mi queja, esa compañía y todo. Y el tipo de la nada, como que reacciona y se da cuenta que alguien le tiene que pagar ese recorrido, que si no lo pagamos nosotros, seguramente lo tiene que pagar él. Y agarra y mete cuerpo. Y se mete a nuestro edificio, bloquea la puerta, empuja a mi pareja y yo le digo, oye señor, usted ya está, pero pasándose de límite realmente. Y el tipo, ¿y qué voy a llamar a la policía? Y yo le dije, sí, llámame a la policía, porque realmente nos está agrediendo y no está proponiendo ninguna solución y nos está haciendo agresivo y me parece que es un peligro. Y el tipo empezó como que se puso como loco, pero era muy raro, porque decía como que sí, mínimo 15 euros, ya te pago 15 euros. No, pero la tarjeta no funciona, que yo no puedo con la tecnología, que soy asalariado, que tengo hijos. O sea, tenía ningún sentido lo que estaba haciendo este hombre. Que lo lógico hubiese sido que fuésemos a un cajero o que nos hubiese esperado ahí o que bueno, de mal humor si quiere, ¿no? Pero el hecho de gritar, de vociferar, a todo esto, la estatura de este hombre era como que bastante pequeño, pero yo le sentí una agresividad que si nosotros nos fuésemos altos, porque yo y mi pareja somos bastante altos, el tipo se nos hubiera ido a las manos, la verdad. Y me asusté porque no había nadie, era casi la medianoche, toque de que en París, nadie en las calles, ningún testigo. Y estaba como que, de verdad que en un momento como que se me erizó todo el cuerpo y estaba como que tenía miedo por mí y por mi pareja. Y horrible. Y en un momento como que ya, mi pareja y el tipo este como que ya se comienzan a gritar, la verdad, él también, o sea, él estaba, mi pareja estaba súper estresado, cansado y todo, solamente que como que ya íbamos a llegar a la casa y nada más. Y yo le dije, escúchame, voy a ir a sacar, voy a ir a correr aquí a como, estaba como a cinco o seis calles ahí un cajero. Y le dije, voy a correr y voy a volver con dinero, porque este tipo la verdad no tiene pinta de irse. El tipo a todo esto había dejado todo su carro abierto, había bloqueado la calle, o sea, era surreal la verdad, toda la situación. Fui corriendo al cajero, se me cruzó una patrulla policía que me miraron como que con la cara loca corriendo desesperada y no me pararon, no me dijeron nada, siguieron de largo y yo como que, Dios mío, porque si me hubiesen parado, esa sí era la completa, pero en fin. Llegué al toque, eran 12 euros como les dije, saqué 20 porque te da cambio el cajero, agarré los dos billetes, volví corriendo a mi calle, de lejos veía que el tipo le seguía gritando a mi pareja y él estaba tratando de bloquear la puerta para que él no se metiera, para que el taxista no se metiera al edificio, o sea, nadie salía a todo esto, nadie salía, bueno, de pronto la gente estaba durmiendo y qué sé yo, pero con los gritos me imagino que se hubiesen despertado, no sé, ahorita lo estoy pensando y de verdad que no puedo dejar de pasarme la película con esta escena tan absurda. Yo llego a la calle con el dinero para pagarle y que se vaya y el tipo este me comienza a gritar a mí también, no sé ya ni siquiera en lo que me decía, yo estaba tan alterada que ya no podía hablar francés, solo podía hablar en inglés porque además el tipo ya me había entendido antes cuando yo había hecho algunas cosas, le dije, ya aquí está su dinero, por favor, denos el cambio y ya, y él no se movía, decía, sí, que el cambio, que el cambio, por qué no hablas en francés, acá tu marido habla en francés, no sé qué, y yo le decía, señor, aquí está su dinero, denos el cambio y ya, nada, nada, yo la verdad no entendí, decía este tipo, la verdad no entendí nada porque si ya tenía el dinero ahí que tanto quería efectivo y yo le estaba pagando que me diera el cambio que eran ocho euros y ya que se largara, pues no, no se movía, le decía, señor, pero saque el cambio, ya para, y nada, y el tipo, y al final mi pareja agarró los dos billetes y le dijo, ¿sabes qué? usted tanto quiere el dinero que por estos escándalos o sea que tenga, tenga, ya, pero váyase, váyase, el tipo no se iba, seguía gritando y según él sacó su celular y comenzó a filmarnos diciendo, sí, miren, esta gente me está, obviamente también sé que mi celular te tomé foto, video, la cara, la placa, todo, obvio, y ya, yo estaba como, en ese momento casi todo el tiempo había estado hablando y después hablando un poquito fuerte y después le grité y eso sí, yo no estoy orgullosa de haber perdido el control pero ya realmente el tipo me estaba sacando de mis casillas y hace mucho tiempo que alguien no me sacaba de mis casillas de esa manera por varias razones, por la, porque simplemente no tenía sentido lo que pedía, luego no proponía soluciones, luego se contradecía, luego cuando ya había una solución él se quedaba parado y no hacía nada, o sea, seguro que quería que le den todo porque, como yo saqué dos billetes de 10 euros y se los estábamos dando, el tipo creo que, no sé si no veía bien, tenía lentes a todo esto, estaba con las gafas empañadas y decía, sí, pero acá faltan 2 euros que no sé qué, o sea, encima creo que era un poquito, no era la persona más brillante esta persona, ¿ok? este hombre no era una, un intelectual claramente y le dije, señor, acá hay 20 euros, o sea, tuve que gritar, señor, son 20 euros, para que el tipo como que, reaccionara y se diera cuenta que cubría la tarifa que él estaba pidiendo y más, así que ya le di su, bueno, fue mi pareja el que le dio los billetes y yo le grité, le dije, ¿sabes qué? usted no tiene ningún tipo de calidad para brindar este servicio, ninguno, o sea, en mi cabeza esto sonó mucho más agresivo y pero él se lo grité y se lo grité feo y ya me metí en mi casa tal vez no le hubiese gritado nada simplemente me hubiese retirado pero la verdad ya estaba tan, 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 tan asqueada con la situación, la agresividad, el hecho de pagar y le pagamos de más todavía de pagar porque te den un servicio y al final te agredan, te expongan de esa manera, se pongan con un nivel de violencia realmente que yo obviamente apunté toda la información tengo que ver cómo voy a proceder porque yo creo que procederé en algo mi pareja me dice no, no hay que hacer nada porque si el tipo además pierde su trabajo es a donde vivimos y ahí sí como que se puede poner liso yo es como que bueno, eso lo voy a ver a continuación y en los siguientes días pero por el momento solo para decirles que en París en mi experiencia personal y esto no es por denigrar ninguna profesión ni nada por el estilo pero los taxis de aplicación Uber y todas las aplicaciones de taxi que puede haber me han funcionado súper bien es un servicio correcto amable llego del punto A al punto B popar con tarjeta o efectivo todo bien pero la verdad los taxis parisinos incluso me ayer no compartí la historia en mi Instagram en mis stories pero me llegaron bueno, mencioné que era algo con un taxi parisino me llegaron un montón de historias de gente que venía a París y que el taxi saliendo del aeropuerto les quiso cobrar 100 euros para traerlos al centro de la ciudad a todo esto los taxis que vienen de los aeropuertos a París Centro 50-60 euros máximo si les quieren cobrar más es una estafa entonces esta actitud de ay, estafo turista estafo gente me pongo agresivo encima si me hacen remarcar mi error me pongo me pongo liso que es como que me pongo bueno, más que agresivo violento es como que, que o sea en qué cabeza cabe estas cosas ¿me entiendes? o sea, servicio al cliente eso en su cabeza no existe y bueno, yo entiendo que son empleados por una empresa y hacen todo esto pero, o sea podrían perder el trabajo es que no tiene sentido podrían perder su trabajo haciendo cosas así si la gente se queja y realmente comienza a haber toda una una molestia contra ellos contra encima porque tenemos el número de placa y todo y ellos lo pueden y la empresa puede saber exactamente quién fue entonces a mí de verdad que no me cabe en la cabeza como alguien no puede conectar dos neuronas así como para no encontrarse en una situación similar es como si nos detestase por tomar su servicio entonces ¿para qué hace taxi? no entendí nada la verdad mi recomendación para ustedes si vienen a París no tome taxi parisino de frente vayan con taxi de aplicación y la verdad evítense un montón de cosas porque me da mucha pena decirlo y nunca lo he dicho antes en ningún video ni en ningún contenido pero una de dos veces que tomo un taxi parisino y son los que tienen esta cosita verde que dice taxi parisien como un letrerito encima tengo una mala experiencia me tratan mal me hablan mal no quieren aceptar tarjeta a todo esto ellos están obligados por ley a aceptar tarjeta y si no la aceptan hay una multa por eso entonces a mí sí sé que me explota la cabeza cuando encuentro situaciones así donde esta gente tiene todas las de perder y aún así hace todo este escándalo pero bueno ya me vieron ya me atendí otra vez contando la historia pero bueno eso es esta información va para ustedes para que la usen de la mejor manera no dudo que hay personas y hombres y mujeres y todo el mundo que pueda ser taxi parisino y son buenas personas personas amables y que solo quieren hacer su trabajo pero lamentablemente este perfil agresivo violento y sin ningún tipo de respeto no es la primera vez que me la encuentro pero en esta historia en este story time realmente fue el colmo de los colmos pero bueno vamos empezando hacia arriba el 2021 yo no soy supersticiosa ni de cábalas para mí un evento no marca el resto del año yo siempre tengo mente positiva y aquí tengo mi ratita de navidad aún en mi decoración pronto les cuento un poco más sobre eso pero les mando un beso que esta información les sirva y que pasen una súper semana toda la buena energía para ustedes y buen comienzo del 2021 ¿no? ¿no? ¿no?